Bueno, hemos regresado nuevamente y acá estamos, que rico huele ese mango, ese palito, no, el palito, es bien escandaloso el olor, a ver, es bien escandaloso el olor, es bien escandaloso el olor, mechudo es, a ver, vaya miren ya gracias a dios este es el primer palito frutal que vamos a hacer, que estamos sembrando en este momento, si, esta quemada, ahí voy espérenme espérenme, quiero ver esto, la norma se le está declarando al sapo espérenme, solamente escuché aquella vez de que había dicho la norma que le llamaba la atención el sapo pero que o sea que no lo miraba feo pues, y mira hasta se chinó, no yo le estoy diciendo, feo no es el muchacho pues, lo que le hacía el sapo es la casa, ay dios, voy a hacer el sacrificio, voy a camuflañarlo y que pasó que pasó, no es que las bichas le estaban diciendo va que, ajá ahora vamos nosotros mira, ella sola estaba declarando ahorita el papo, que este que llenaran la carretilla y yo le demostrarle que pueden, entonces me dice esto, dame vos, me dice si yo te ayudo hombre, si mi amor yo le ayudo y le dice como usted quiera, le dice si quiere yo solito no la llevas para allá, si la norma vea el sapo fijamente, se sonroja ella se llama, miren miren la cara aquí, ahorita por el sol, ay que lindo, miren no sé por qué pero se mira como la hueva y Armando antes, no es que es sincero así hay que ser antes dije yo antes, puro llavero pues, me gustaba a mí cuando le llegaba de frente a este lulo, démosle mucho démosle que ahora tenemos que ir a sembrar los poitos, que pasó pues gordo si hay muchas preguntas más que ir a hacer, ah bueno bueno eso gordo así se hace gordo, tenemos que ir a ver por allá, vaya vaya vaya, o sea que, o sea que aquí no se va a sembrar así en línea, sino que así, que vienen así, hasta ahí han llegado el corte donde se ha sembrado, ah si es cierto, hay un palito de mango, en línea así bien, muestra el otro, no veo, ahí está, el que, bueno este sí, el palo, el durazno va, el durazno, si el durazno es del helado, el durazno, si eso sí es del helado, y ese es de Nispero, ah, que otra fuerza rica, si, y, o sea, guineos no hay aquí, si se da, la huerta, pero ahorita no, no hay huerta, pero primero Dios, pero acá a ver, si, si, como por ahí, luce una, una huerta, ajá, en ese pantano de ahí, y de las granadillas, las granadillas, ajá, es que usted no ha ido al jardín del Edén ahorita va, es que le hace falta ir, ahí se da una vuelta por allá, y eso está, chulada, el tiempo, si, es lo malo, pero ahora milagro que vino de día, no porque se me viene de noche, no había estado viniendo, porque íbamos a abrir una tienda, ahí en el trabajo, nada, ya la abrimos y todo, ya pude más o menos relajarme, ahorita, y después me fui a inyectar, entonces tampoco, porque el siguiente día, me pegó una gran, bueno, y como es eso gordo, si dan efectos fuertes, o no dan efectos, depende, dicen que depende de la vacuna, y depende del sistema de uno, porque también me pusieron una, que se llama Strasanek, ajá, y si, el siguiente día me dobló completamente, con fiebre, que le da fiebre, todo el día anduve trabajando, me pusieron la vacuna, como a las 11 de la mañana, ajá, todo el día anduve trabajando bien, normal y todo, llegué a la casa, como a las 7 y media, cené y todo, y cuando me iba a acostar, ya tenía un gran frío, y así me dormí, como a las 12 y media, me desperté con un gran dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, una fiebre de como de 38 grados, y ya no pude dormir ahí, me tuve que tomar las pastillas, y así estuve, todo el día siguiente, ah, no vas a ver ahí, son los efectos, porque el dolor le dio efecto también, sí, no, pero no es para todos los ancianos, ajá, son efectos secundarios, de la vacuna, de ahí todo el día siguiente, así anduve trabajando con temperatura, y un dolor de cabeza, andaba bien sedado, cada 6 horas, ahora me tomaba, dos pastillas, de 500 miligramos, creo que se llama, acetaminofén, dos, bien sedados, anduve todo el día, pero cabal, 24 horas, duran los efectos de la, 24, ya después, ya se me quitó, y usted, que le aconsejaría a la gente, que dice que, ah, no me quiero poner la vacuna, o algo así, porque he escuchado mucha gente, decir eso, yo aconsejo a la gente, que se vacune, porque, tal vez uno no lo quiere hacer, y dice uno, yo me siento fuerte, porque es un error, que la gente comete, que se sienten bien, y que no les va a pegar, ajá, pero entonces, esta la otra cosa, que uno tiene que hacerlo, no solamente por pensar en uno, sino por la familia, ajá, exacto, por los hijos, por la gente que esta alrededor, en el trabajo, y también por más enfermedades, que vienen aún más fuertes, esto no va a terminar, espada, si las enfermedades van mutando, pero a medida que uno pueda ir, previniendo lo más que pueda, hay que hacerlo, si a uno que, o sea, le puede tomar un día, con malestares, y todo, pero, eh, cuanto uno puede ayudar, a la familia, que se mantenga saludable, porque como es una enfermedad, de transmisión, o sea, yo se la puedo pasar a alguien, y todo, pero si yo me cuido, ya, entonces cuido, mi círculo familiar, también, es recomendable hacerlo, si al fin y al cabo, eh, hasta para salir del país, van a estar pidiendo, y también hay gente, que también, tiene esa teoría, de que dicen, de que en la vacuna, viene un chip, y todo eso, y que, yo no creo eso, porque, la verdad que uno, cuando lo van a inyectar, uno puede ver, uno puede decir, al enfermero, lo van a hacer, y quiero ver, que me va a poner, que enseñenme líquido, y toda la cosa, y la información, teoría ya, si, ajá, pero no, me vayan a vacunarse, vaya, para que vean, si, pues si, no pasa nada malo, papi, ahí está sembrando otro, pues, una ceiba, voy a sembrar aquí, oh, vaya papi, yo te mando una historia, que experiencia, así, como vas a sembrar, vos la ceiba, como vas a ir creciendo, la ceiba, se crece en tu bol, y si se muere la ceiba, hasta allí llegas, porque es un misterio, vaya, es una broma, así que, así que, procura sembrarla bien, papi, sembrarla bien, a ver, bueno, vamos a ir a ver aquí, porque, los bichos, siguen con la siembra, de los árboles, y, pero aquí está, ¿cuánto crees usted, gordo, que va a estar ese, ese, de que es ese, de marañón japonés, ajá, marañón japonés, fíjese, híjole, ese sí, yo creo que tarda, que podrán ser, o no, 3 años, 3 o 4 años, en dar frutos, pero eso sí es rico, ese sí está bonito, y, y manzanas pedorras, ah, que es eso, nunca han visto las manzanas pedorras, pedorras, no saben que, si, las pedorras, hemos visto, pero, con cuerpo y manzana, ajá, pero con cuerpo y manzana, no, no, cual es esa, este bichos, la manzana pedorra, si, pero no es esa manzana normal, normal, que venden a cora, no, es una que tiene aire, es una así, que es pura agüita, así, como la carnita, es como, pura agüita, y, a donde hay de esa, a donde hay de esa, allá había, en la finca, donde yo vivía, en la finca, donde construyeron la colonia, donde yo vivo, atrás era finca, todo eso antes, y allí había, y nosotros íbamos a comer manzanas pedorras, ajá, o tal vez, quizás, usted era como nosotros, como, de que, o sea, dábamos pan a la gente, que se llamaban las cosas, pero en realidad, no se llamaban así, ajá, eso que, ajá, va, esta sombra, va, miren como lo busqué, manzanas pedorras, ves, esa sombra, va, así la busqué yo, y miren como aparecen ahí, manzanas pedorras, ese si nunca la había visto, gordo, ese si no la conozco, y son de finca, no se como se llaman la verdad, pero, o sea, manzanas pedorras, manzanas, eso si es nuevo para mi, mire gordo, para mi es nuevo, porque ya, te es así, nunca en mi vida, tal vez sea no helado, a la, mira, no, a la del mango, a la del mango se parece, esa es, la guanaba, es que viene, Lulo, usted alguna, alguna vez ha escuchado, la manzana pedorras, en la finca hay, ah vaya vaya, Lulo si sabe, ajá, pero aquí no se da Lulo, no, manzana pedorras, si, yo he oído guayaba pedorras, ah vaya, esta otra también, como que es guayaba, ajá, como que es guayaba, por ejemplo aquí, no es manzana pedorras, como dice allí, manzana pedorras, si, ahí también, y usted ya ha visto esa fruta, Lulo, ah en la finca hay, y se da en los helados, o sea en los calientes, así como acá, la finca helada, yo creo que, es que esa es en una finca, ah, así como en el imposible, ajá, ajá, ah pues el fresco, sí, ah pues tiene que ser en el helado, la finca ahí, era la finca del volcán, es la finca que está, bajando el volcán de San Salvador, como que yo me di, el espino, el espino, ah, y todo eso había en estos, ahí íbamos a comer nosotros antes, y que sabor tiene, o como es, ajá, jocote corona había bastante allí, jocote corona, es cierto, en julio no, ahorita va a ser yo creo, ya casi va a ser, vamos a ir otra vez allá, a pegar a gran camellada, jajaja, los jocotes si salen caros, salen caros, porque dejan un montón de carros ahí, no, y tener que trepar por todo aquel, los caros, son caros, porque los dan caros, ahí los dos, cierto, 8 por el dólar, 8 o 12, dan más aquí, dan más en cara sucia, yo vi a Nano, sembrando jocote, ah, es cierto, porque no ha sembrado jocote corona aquí, ah, hay jocote corona, pero del, del, como que, como que se llama, jocote de invierno si es, pero montón, pero es de corona, que hasta truenas, rico, no, ahorita Nano ha sembrado, en los naranjos, ajá, allí yo a las 5 de la mañana, me bañaba, un grito pegaba, ah, si, como, como le hacían, la guacalada de agua, que me echaba así, porque una pila se llenaba, gritaba, ay, me hacía ella, pero, si es helada, y me tenía que bañar, porque yo me iba a trabajar, a tirar asfalto, en la tarde, no me podía bañar, porque eso era caliente, yo trabajé, del río seco, hasta aquí, a Sonsonate, ajá, o sea, que usted puede decir la dicha, yo, todo eso, caminé, y, trabajé, no se iba, nunca, no, allá vivíamos, allá vivíamos, ajá, no los veníamos, ya, en Santana, los había atilado, una casa así, pero mire, allí, allí sí hay bastante, vegetación, va bien bonito, allí hay, hay más, uva, uva, en los naranjos, ajá, en los naranjos, ahí come su guita, un día, ajá, qué bonito, es que, es que, es que, ahí también, por el lado, de abajo, los naranjos, ya, yendo buscando, para las cruces, allí, no tuvo valor, el vigilante quedarse, porque, a cuidar, peligroso, y, yo, levanté la mano, y, yo, como quedaron, esta noche, le dije yo, solo, me dijo una señora, que los vendía, este, whisquiles, yo le voy a dar, una chumpa, me dijo, yo le voy a dejar, aquí, una señorita, la maitra ya le había, la maitra ya le había dicho, que lo había citado, ya, como a la noche, pasó el ingeniero, pipi, yo no estaba, en la maquinaria, estaba en el bordo, arriba, arriba, para poder vigilar, bien, o para ver, la señora que venía, huyendo ya, que nadie la fuera a ver, si llegaban, iban a llegar, a la maquinaria, no iban a estar, y yo estaba, arriba, con posición, en la posición, o sea, ya usted había hecho, la retirada, dijo usted, pero no, no pasó nada, ay, no, bueno, ahí está el palito, bien, verdecito, se mira bien, las pedorras, no, no, ese marañón japonés, ay, no, muchas, perduras, la gladio, oye, vaya, y este es de mamón, este es de mamón, ah, este es mamón, oh, hay algunos que son de sucaron, y otros que son así, bien ácidos, y otros que son bien chiquitos, por ejemplo allá donde el donde donde el venado y uno que es chiquito chiquito pero es tan dulce en el palo que tengo en la cara yo pensé que ya no había nada pero se habían perdido dulcito bien bueno sí sí es que este también es agradecido así con el fruto porque da un fruto y en abundancia entre uno más le corte más tiene pero sí pero o sea que en qué temporada es el del mamón ellos comienzan pues sí pero la temporada y ya cuando ya empiezan a estar maduro y para que un palisco palisco para que un palito yo me acuerdo cuántos años aún no